I'm lost in space, floating away Esta colección viene a través del diario El Comercio y esta es la primera entrega a escala 1.38 y me refiero al Chevrolet Camaro ZL1 del año 2012 Muy bien, esta entrega viene sin revista así que vamos a ver de frente al vehículo, por lo tanto sacamos al vehículo de su empaque Previamente observamos la caja, es una caja ecoamigable No utiliza color, todo es prácticamente impreso en el cartón, vemos la caja por la parte de atrás Y por la parte de delante Así serán todas las cajas, de esta manera Evitando el color y cuidando el medio ambiente Esa es la temática de esta nueva colección que consta de 7 autos Ahora si sacamos al vehículo de su empaque Muy bien, ya tenemos al vehículo fuera de su empaque Una presentación bastante básica Base de cartón La urna es de cartón Bastante básica esta presentación pero el auto está muy bonito Un color amarillo espectacular Viene con una especie de cinta protegiendo Las puertas se abren por supuesto Está bastante bonito el vehículo Muy bien, ya fuera de su empaque Este es el vehículo Chevrolet Camaro ZL1 Con licencia oficial de la marca Chevrolet La entrega número 1 de Leyendas Chevy del Comercio Muy bien, bastante espectacular el vehículo La entrega número 1 Leyendas Chevy del Chevrolet Camaro ZL1 A escala 1.38 El modelo del vehículo del año 2012 Fecha de inicio de esta colección febrero del 2023 Un vehículo prácticamente actual, semiactual, un deportivo de leyenda Como se denomina esta colección de 7 autos del diario de comercio Leyendas Chevy de la marca Chevrolet Muy bien amigos, esta es la entrega número 1 de la colección Chevrolet Nos vemos en la siguiente entrega de esta gran colección Leyendas Chevy del Comercio No se olviden de suscribirse y darle like Nos vemos en una próxima entrega Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!